mercados a nivel nacional. Yo hace cinco días, cuando nombré a Tarek El Aysami, le di la única tarea de que se dedique a liderar el equipo de la recuperación y la revolución económica, como lo está haciendo, arrancado muy bien, hoy arrancó la toma de los mercados municipales a nivel nacional y ha sido todo un éxito. Presos están, va un grupo grande de mafiosos, mayoristas, ladrones, capitalistas. Encontramos de todo ahí, hasta prostitución, sistemas de prostitución interna, de todo se encontró ahí. Ya el vicepresidente dio una rueda de prensa hoy, mientras jugaba Irán con España, o sea que no lo escuchó nadie. Hay que explicarle al pueblo. Yo hace cinco días creé el Ministerio de Industria y Producción, como el superministerio de la producción nacional, para hacer la revolución económica productiva socialista. Y le di la responsabilidad a Tarek, le entregué la bandera de líder del equipo económico, un gran equipo económico que tenemos. Aquí está nuestro Ministro de Finanzas, el joven Simón Serpa, entre otros compañeros del equipo económico. Párate, mijo, para que te vean. Él es pequeño burgués, él viene de la clase media, pero comprometido con la clase obrera. Wilmar Castro Soteldo, de Agricultura, Ricardo Menéndez, Estela Lugo, nueva Ministra de Turismo. Nuestra nueva Ministra de Agricultura Urbana, Mayerlin Arias, de la Juventud Revolucionaria. Y yo ese día anuncié que decretaba, como es decretado, una reestructuración total de todas las empresas básicas de Guayana, de todas las empresas del Estado, de todas las empresas socialistas. Eso está decretado, Nayib, ¿ya? Ahora hay que buscar resultados concretos. Este miércoles se llevó a cabo el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el mercado mayorista del municipio... ... ...